Y continuamos con más información, hablamos de la inserción internacional, la cual hacíamos referencia en entrevistas anteriores, en la cual está comprometida el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y se espera que posiblemente en este año se concrete una delegación japonesa técnica que estaría arribando al país para poder auditar el sistema cárnico uruguayo. El director de los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció que las negociaciones para exportar carne vacuna fresca hacia Japón están avanzadas. El doctor Francisco Mucio se mostró optimista de que este año se concrete una misión técnica tras confirmar que las autoridades de la Nación Asiática ya recibieron un informe ampliatorio. Cabe recordar que al asumir la conducción del país en el año 2010, dentro de los objetivos estratégicos nacionales, el gobierno se había planteado poner a Uruguay en el circuito de los países que venden carne de alta calidad en Europa, acceder al mercado surcoreano y también acceder a Japón. Luego concretar los primeros dos, solo resta la apertura del mercado de Japón. Según el jerarca, lograr la habitación para exportar a este destino sería un paso más que importante debido a lo que significa en precios, pero sobre todo en imagen y prestigio. Quizás a veces las expectativas son, en cuanto a la oportunidad y el tiempo, son mayores de la realidad. Un poco nos está pasando con Corea que ya tenemos 16, ahora recibimos la lista, 16 figuríficos que están habilitados, pero en realidad todavía la Congresión de Negocios no ha tenido un ritmo como el que se pensaba, pero eso es cuestión de tiempo y de persistencia en los mercados. Lo importante es acceder a los mercados. ¿Cuánto restaría justamente para poder acceder a Japón o en qué etapa se encuentra actualmente? Bueno, nosotros estaba diciendo que ya está yendo la ampliación de información que es muy voluminosa. Posteriormente tenemos que ponernos de acuerdo para las misiones de verificación de la información y después es un poco la velocidad con que ellos procesen todo eso. Nuestra expectativa es que sea este año, pero yo no puedo asegurarlo porque no depende de Uruguay, sino que depende mucho más, en este caso, de las autoridades de Japón. ¿De qué preguntas hacemos referencia? No, estamos hablando de carne bovina sin hueso, carne bovina desosada. Eso es lo que está, el análisis de riesgo está orientado a eso. Me parece importante, ya que estamos en tema mercado, en decir que ya hay dos figuríficos que están ingresados en el pre-listing que tenemos con las autoridades del FCS de Estados Unidos, están ingresados ya y están en condiciones de exportar carne bovina desosada a Estados Unidos. Pensamos que en los próximos días ya haya algún embarque de carne bovina uruguaya a Estados Unidos.